¡Suscríbete al canal! Esteban Laureano Maradona, el médico del pueblo, que siempre cuento la anécdota, ¿no? Él llegó a un pueblo en Formosa, se llamaba Estanilado del Campo, estuvo un tiempo largo trabajando, se estaba yendo en el tren y en el momento que se iba lo llaman urgente porque dicen hay una parturienta, está por parir y está atravesado el niño. Y entonces él se baja del tren y pierde ese tren. Y mientras iba del tren a la casa, dice creo que perdí el tren para siempre. Y se quedó casi 100 años, o sea, casi el resto de su vida en ese lugar. Bueno, Martín Serra, realizador, hizo y llevó adelante esta maravilla, que es Maradona, el médico de la selva, el mícono de la medicina rural. Yo creo que junto con Favaloro, porque Favaloro también tiene un costado de medicina rural importante, ¿no? Son los dos médicos que generaron una corriente, digamos, empática en un montón de otros profesionales que hoy decidieron ir. Porque hoy, por suerte, como la Argentina tiene una excelencia en el estudio de la medicina, la Universidad de Medicina, la UBA, y otras también dan excelentes profesionales, empiezan a encontrar en el interior del país o en los diferentes lugares del país esa chance. Y Maradona está en esa línea. Sí, con una geografía que requiere también determinadas cuestiones que hacen a vivir en lugares a lo mejor muy inóspitos. Una actitud, es una actitud médica, no es solamente ser médico o tener un diploma. Lo que le pasó a Maradona fue eso, él era médico, pero tuvo actitud. Hay que quedarse en Formosa a principios del siglo XX, totalmente sin comunicación, bueno, viviendo, ¿no? Y entendiendo que ese pueblo necesita de su presencia y el amor por su profesión y por la gente para quedarse y entregar lo que la gente estaba necesitando, que era un médico en ese lugar. Más de 50 años vivió en el lugar, conformó una comunidad pilagá, ayudó a los pilagá a organizarse. Es un ídolo absoluto. Muchos ya lugares de la Argentina llevan su nombre, por suerte. Y este es el documental que realizó Martín Serra, se estrenó el viernes comercialmente. Yo aprovecho este cachito para decir, ya que ya hay cuota de pantalla y el documental, porque vos hablás con los tacheros y todos los tacheros ven documentales. Ninguno ve a Tinelli, todos ven o a Discovery Channel o National Yorritic. Ya que tanto vemos documental, déjenla un poquito más en la pantalla, porque ya no se puede ver. Dura un día y medio el documental. Entonces después nos rasgamos la vestidura porque no hay figuras argentinas contemporáneas para poder honrar, pero cuando ponemos un documental de un tipo que laburó realmente por nosotros, dura un día y medio. Aguántenla un poquito, nada más. Maradona Médico de la Selva se llama, ¿verdad? Sí, a partir del viernes la vas a encontrar en las salas. ¿Viernes que viene? Sí, sí, no, de tarde, de hoy. ¿De hoy? Ah, ok, a partir de hoy. Entonces Maradona Médico de la Selva, anda que es un muy lindo material para disfrutar. Vamos ahora a otra polémica en el plano de los escritores. Te contaba yo la semana pasada, se armó con Paulo Coelho y en este caso se arma con Miguel Huélebec. Y dijo, seré más influyente que Borges. A ver, vamos a ubicar, Huélebec es un provocador, un gran autor, el autor de las partículas elementales y tiene en la posibilidad de una isla, tiene una escena de una orgía que es perfecta y que al terminar de leerla te crea una angustia muy, muy, muy grande, lo cual habla del mérito que tiene como escritor. Cuando iba a presentar el mapa y el territorio, por ejemplo, desapareció. Desapareció. Porque él es así, acusado de nazi, cosa que no es para nada, pero para nada. Y acusado por decir verdades, tiene un texto donde él habla de la gente mayor y dice cosas terribles, pero no es que lo dice él, no, lo dice un personaje que representa el capitalismo más salvaje y más crudo. Bueno, Michel Huélebec. Bueno, ¿qué dijo sobre Borges para ir al tema? Dijo de todo, en esta nota le dio de todo, ¿no? Dice, por ejemplo, que eres un conservador y que le gusta ser así, dice, porque pienso siempre que todo va a salir mal, dice Huélebec. Todo lo nuevo va a salir mal, por lo tanto me quedo donde estoy, dice. Toda innovación supone siempre un peligro. Digamos que soy un pesimista que ve antes el peligro que la esperanza. Más vale un orden injusto, porque el desorden es la peor de las injusticias. Es la vuelta al Estado precibilizado. ¿Y por qué se mete con Borges? ¿Por qué se mete? Muy excelente la pregunta. Dice, creo que tendré más influencia. Hoy, hoy, hoy. Es la primavera, que me pone así. ¿Qué voy con lo calado? ¿Estás como loca? Muy bien, muy bien. Dice, creo que tendré más influencia que Borges porque no tengo su talento. Y, por lo tanto, soy mucho más fácil de imitar. Ahí fue generoso con Borges. Claro, en realidad fue un elogio. Fue un elogio. Dice, no, no tengo más que imitar. Ahora, todo huele y ve que es así. Por eso, me parece que lo mejor es leer o plataforma. Pero Borges fue influyente. Sí, Borges fue influyente. ¿Me está preguntando en serio? No, 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 andate. Andate, andate con el indio. Porque cuando hacés lo del tema de la comparación, tenés que ver si voy a decir, bueno, si Borges fue muy influyente a nivel de la literatura mundial. Vos pensá que él escribe El fervor de Buenos Aires y reinventa la ciudad. Reinventa la ciudad. Él escribe el poema de los dones cuando se creció. No, 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 no. Yo no estoy diciendo si Borges era bueno o no. Si Borges fue influyente en otros autores. En la literatura mundial. En la literatura mundial. Impresionable. No hay nadie, ningún escritor en el mundo que hoy no admire y no lo nombra a Borges. Pero se lo ha estudiado en universidades. Se lo ha estudiado en todo el mundo. En todo el mundo, permanentemente, claro. Vio hoy también, pero vio hoy Victoria, digamos, todos quedaron opacados por la presencia de Borges, por la prosa de Borges. Es impresionante lo que hizo Borges con el lenguaje, con el idioma. Después, alguien te puede decir, bueno, le falta nervio, le falta sexo. Bueno, hay un cuento que se llama Ulrica, que se llama un cuento erótico de Borges, ¿no? Es un gran, gran, gran escritor. Hay que chiverlo. La escritura laberíntica, ¿no? Otra trama. Otra trama, te lo pido. La escritura laberíntica es una cosa que marcó a muchos autores. ¿A vos nunca te dijo, por ejemplo, una mujer? Tenemos que ir. ¿Nunca te dijo estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo? No, quién le va a decir eso. No, ¿cómo que no? A la esposa, ¿cómo que no? Claro que sí. ¿Tu mujer te habla así? No. Hay que comprar chauchas, hay que ir al súper. Te está muy simpático. ¿Puedo chinear? No, otra trama. ¿Otra trama? ¿Qué cosa? No se acuerda de su programa. Va el domingo, 12 menos cuarto, me lo juraron. Si eso es verdad, me voy a subir un palo enjabonado. Voy a dar vueltas. Sí, sí. Voy a dar vueltas por el obelito. No lo digas dos veces. La deja de pechito el tipo. Gustavo Malajóvich es el autor de los simuladores. Escribió una novela que tiene una tapa que a mí no me gusta nada. Cuando me dan la tapa digo, no, debe ser un best ser. Cuando lo leí tiene que ver con algo que hablaba Mariano, pero Mariano lo hablaba en serio. Y en la novela es en serio, preficción, la desaparición de una nena. Es terrible, es terrible. ¿Cómo no podés largar el libro? Bueno, la verdad que de los simuladores, que era un gran programa de televisión, va a estar con nosotros. ¿Quién más va a estar? El espectáculo maravilloso que me has hecho vida mía. Fanny Navarro era una estrella, una estrella. Amante de Juan Duarte. Cuando viene la llamada libertadora, chau. Un espectáculo hermoso con Diego Lerma, que es un cineasta, que es el marido de Mariel de Merlino. Y está María Berlino, yo. El libro que recomendó Cristina, la presidenta Cristina, de Diego Valenzuela. Sarmiento, periodista, que lo recomendó porque es nacional. Y tiene razón porque es muy, pero muy bueno. Después del noticiero, no te pierdas el programa de Don Quiroga, que es una maravilla. Ya venimos.